Música Sprint, el streamer numero uno de Argentina Su setup, ¿es el mejor setup de todo Argentina? Hoy vamos a des... ¿Qué? Montar todo el setup de Sprint Nah, mi setup no es el mejor de Argentina ni en pedardo Mi setup es una porrón Desmontamos todo el setup de MrBeast Pero ahora, llegó la hora de hacerlo con otro youtuber ¿Conmigo? Sprint Bueno, si quieren que desmontemos el... La re exagerada ...setup de otro streamer o youtuber Suscríbanse al canal y dígame quién quieren que desmontemos en el siguiente video Dale mamá, suscríbete Bueno, ahora sí Empecemos a ver su setup Este mismo lo mostró Sprint en un video... Eh, no, verdad, hace 6 meses, no, 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 Wenda Ahora tengo uno mejor, lo juro Así que, si lo quieren ver entero, se los dejo abajo nomás Como lo primero, podemos ver que su setup lo tiene en su casa ¿No? Ih Como otros youtubers que alquilan oficinas O como MrBeast Que alquiló un estudio de televisión en... Bah, pero que MrBeast me coma la porrón No puedes comparar el streamer número uno de Argentina Con el youtuber más grande de todo el reputo mundo Se realagaba O sea, el chabón es como que no se realagaba Pero a la vez se realagaba Otra cosa que se puede ver es que está en el living de su casa No lo sé, será para preparar unas milanesas Y estar streameando a la vez puede ser O también para poder ir rápido a la heladera Donde tiene 500 speed Pero... Sponsor Bueno, estas son las cosas importantes del setup El fondo, su escritorio, su segundo escritorio Y otra heladera Con... ¿Spin? ¿Juan? Sí ¿Cuántas bebidas energéticas toma Sprint? Muchas Me voy a morir de un infarto en cualquier momento ¿Se va a morir, culián? Sí Esperá ¿Sprint sacó su propia lata de... ¿Spin? La tengo que comprar Allá hay un kiosco Vamos a preguntar ¿Consulta? ¿Una nueva lata de Spin? ¿De Spin? ¿No? No No me quedó A la mierda, nada Gente, estamos re pegados, boludo No solo dice No, no conozco eso Sino que le dice No me quedó O sea, se la cogieron a la lata Gracias Acá hay otro lado ¿Qué es la nueva lata de Spin? Nada más ¿Cuánto es? 500 La conseguí, loco Vamos Lo que sé que la probé Ya estaba buena Pero algo que también está bueno Es el patrocinador del... ¡No! Casi, casi Casi me lo calabas El escritorio En total Tiene dos escritorios Uno En donde graba videos Esto ya no lo tengo más O sea, para poner un fondo Con cualquier cosa Aunque ahí mismo La pantalla verde que usa Para sacar el fondo No es cualquier clase de tela No, es una pantalla verde Del gato De las mejores que... Che, el gato Dale Sponsorate al gato Dale, por favor No llega nada a Argentina Del gato Una lucecita Una stream deck de las nuevas Esa con cosito de volumen Lo que sea Después Tiene un micrófono Hyperhead Quadcast Un monitor Zowie Pero que no Muy buen micrófono No es cualquier monitor No es un monitor de oficina Este mismo Es un Zowie A 240 Hz En 1080 Y a su vez Usa el stream ¿Saben lo que dice? Hace como dos años Había comprado Una banda de monitores De 144 Hz Porque estaban medianamente barato Y sabía que iban a subir de precio Y creo que compré Todos los 144 Hz De Zowie A, no sé 70 mil pesos 80 mil Y hoy están como A 200 mil 300 mil Creo Creo que tal a eso Pero me salió re Me salió re Y un aro de luz De la marca Triopo En total Ese mini setup Con la cámara y todo Cuesta 1600 dólares ¿Qué? Con el mismo Se pueden hacer una pequeña idea De lo que sale Un verdadero setup Para streamear Pero Ahora sí Vamos al setup principal Comenzamos Amigo Vale una banda Eso lo vendo Estamos viendo Tres monitores Dos Son monitores de Zowie A 240 Hz En 1080 A ver Estos monitores Están perfectos No hace falta más que eso En una PC Que sea para streamear Lo que sí Tiene un tercer monitor arriba En 1440p A 144 Hz De Aorus Sinceramente No entiendo la necesidad De usar 144 Hz 240 Hz En monitores Que son secundarios Tiene una gran explicación O sea El monitor secundario Con 240 Hz Es porque Me había quedado De cuando compré Lo de Zowie Y el de 144 Hz Que tengo arriba Que creo que ya no tengo más Fue tipo Estaba haciendo El setado nuevo Allá en Buenos Aires Es porque me lo regalaron En la COS Jugarme Award Cuando salí Streamer Revelación del año A lo mejor Spring quiere ver Las donaciones A 144 Hz Sí Y además Sí Está bueno ver El chat A 144 Hz Está perfecto Pero bien Saliendo de eso Al lado Podemos ver la cámara Es una cámara 4K Buenísima En específico Una Sony Alpha 7C Junto A una lente Ultra Wide Para streamear Amigo ni yo sabía Que lente había comprado Claro que haya muchas mejores cámaras Que esa Bueno Existen mejores Que son cámaras de cine Pero ¿Quién carajos usa Una cámara de cine Para streamear? Salé Salé Compraron una cámara Y al lado de esto Está el micrófono Que igual Al ser el típico Shure No quiere decir Que sea malo A ver Hasta yo lo uso Es simplemente Un micrófono Muy plástico Yo también Bastante bueno Y también Y se puede comer Bueno Y la consola Es la Focusrite Mini Ya saliendo De esa parte De setup Está muy buena La consola Hay que irnos A la parte de abajo Los perifericos ¿Cómo? Y quiero decir Que acá Hay cosas Que me sorprendieron Y también Hay cosas Bastante raras El teclado Ya me van a barriar Boludo Ya me van a barriar ¿Por qué me barriar Boludo? Yo quiero tener una compu Boludo ¿Qué problema hay? ¿Por qué me barriar En los perifericos? Black Widow Light De Razer Terrible Buen teclado Blanquito Bastante típico Y que Suena así Muy fanchero Escuchen Ya saliendo De ese teclado Bastante piola Toca el mouse Un Zowie S2 Es Un mouse pro Esto Me sorprendió muchísimo De verdad Porque no No es una marca llamativa No es una marca popular Y literalmente Los mouse De esta marca Están creados Para jugadores Competitivos ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa loco? Inmortal 1 En Valorant Global En CSGO Rank 16 En GC ¿No puedo hacer un streaming competitivo? ¿No me ven cara de competitivo? Torneo de Squid Games En Roblox Torneo de construcción En Minecraft Precisión Al instante Entonces Me sorprende Que en vez de elegir Un mouse de Razer O Logitech Elijo un Zowie Pues Bastante bien Ya después Los auriculares Son unos Steel Series Aunque acá Hay un problema Hoy en día Usa unos auriculares Pequeñitos ¿Cómo? Auriculares humildes Como de celular Y que de esos No encontré Son muy facheros Son los No sé Que son Ni nada Creo que son los Audio Perdón Audio técnica Ni idea Que se yo Ahora Pasa una cosa Extremadamente rara Y es ¿Cómo? Que Spring Usa dos mousepads ¿Por qué? El Razer XXL Y encima de eso Para el mouse Usa otro mousepad Que por lo que estuve viendo Creo que es un mousepad De HyperX O de Razer RGB No terminé de encontrar Bien la marca Pero usa Dos mousepads Tiene una explicación Un mousepad Largo Lo tengo para poder Para poder apoyar Las manos En lo que no es la mesa Y tampoco tipo No sé Porque queda más fachero También Entonces por eso Tengo el gigante De Razer Después tengo el mousepad Chiquitito De Razer También RGB No porque tiene RGB Sino porque es un mousepad Metálico Tipo No sé cómo decirlo No sé cómo se llama En realidad Rígido No sé si es rígido Es uno de tela El que tengo abajo Y uno metálico Que el metálico Es justamente Para poder Deslizar más rápido Realmente es algo Re personal Es como que no tengo La costumbre En el setup de Santa Fe Solamente tengo uno Y ya me acostumbré A usar uno Pero allá Estoy acostumbrado A usar los dos No sé ¿Por qué? Qué sé yo Y bien Todo eso Junto a una silla Económica de oficina Esa silla Es buenísima Esa silla hoy en día Está como a 300.000 pesos Boludo Está re cara La silla de mierda Y la tengo hecha mierda Yo Falta una cosa La PC Pues literal Miren el quilombo De cable que hay abajo Realmente Es la misma PC Que desmonté Un año atrás Eh Bueno Estaba por publicar Este video Y Sprint subió un video Sobre su nueva PC La co Gabinete Es uno bastante bueno Igual esa PC nueva La tengo en el setup De acá de Santa Fe Yo tengo Tres setups En total Activos Un setup en Buenos Aires Con tipo Todo armado para streamear Un setup en Santa Fe Con todo armado Armado para streamear Tipo con su micrófono Todo Que es este que estoy usando Ahora mismo Acá en Santa Fe Y en Santa Fe También tengo otro setup Que tipo Es para cuando vienen amigos Para visear con mis amigos Muy estético El Thermaltake B27 Y adentro de esto Tiene 32 GB de RAM A 3000 No sos humilde Si Tengo setup Para mis amigos 1200 MHz Que sinceramente En pocos juegos streameando Vas a necesitar Más de 32 GB Tipo ¿Qué les sorprende más? Que tenga dos setups En Buenos Aires O sea Un setup en Buenos Aires Y un setup en Santa Fe Los dos para streamear O que tenga un departamento En Buenos Aires Y una casa en Santa Fe Yo puedo creer O sea Hay gente que les sorprende más Que tenga dos setups A que tenga una casa Acá Y un departamento allá Tipo Es como les sorprende más Que tenga El setup más Que el departamento Y la casa Pero yo Lo dije muchas veces Es como checkpoint Es un checkpoint Que tengo Para poder streamear De donde sea Yo quiero tener Mi prioridad Es ser multimillonario Solamente para tener Una puta casa Y un puto setup O un no sé Un monoambiente Ponerle en España Tener un monoambiente Con un setup para streamear En México Tener un monoambiente Con un setup para streamear Entonces Viaje a donde viaje Voy a poder streamear amigo Ninja tiene eso En una banda de estados De Estados Unidos Un i9-10900K Como procesador Y que para conectarlo Usó una H470 de Aorus Y que bueno Esta PC La almacena con 2 teras En SSD Y todo refrigerado Por una líquida De 240 milímetros Algo extraño La placa de video Que usa Es una Amigo ¿Qué es esa placa? Es de diamante Y digo extraño Porque sinceramente Yo pensaba Que había comprado Una 3080 3090 Es raro Que un streamer Hoy en día Use una 2070 Sabiendo que Bueno A veces puede jugar Al Pou Y en otras ocasiones Tortillaland Con shaders Que No sé realmente Cuando consume Pero sé que consume Lo suyo Si es que Me voy a comprar Otra de estas Esta compu La compré acá Y la traje a Santa Fe Para probarla Y esta compu Me está andando muy bien Me está dando un rendimiento Excelente Seguramente me compre otra Y voy a tener Una acá Y otra allá A lo que sinceramente Spring Si vos querés Te propongo una cosa Para 2023 Armamos una nueva PC O armo una PC Con Tomex La PC más cara Del puto mundo Una 4080 Mirá lo que es eso Amigos de diamante Una 4090 Y creamos Una de las mejores PCs Que existen Uh pinta Gente Creamos la mejor PC Que existen Lo voy a hacer Ya fue Me chupan huevo Que me arden Porque yo me voy a hacer La mejor PC que existe Va a venir el maldito Gamer del 2006 A decirme Tenés terrible PC Lo único que vas a hacer Jugar Minecraft Pibe ¿Qué haces? Pero me chupan huevo Me voy a hacer una RPC Después juego lo que se me encanta La verga Pero ahora sí Ese es todo el setup principal Aunque A la hora de ser streamer Algo bastante importante Es el fondo en los directos Que acá Pues Es curioso Al estar en el living De su casa Decidió poner un mueble Para apoyar Muchas placas de YouTube Se nota que tiene Muchos canales Muchos Funko Pops Y distintos premios Regalos O hasta un Bitcoin Y bueno Sí Hay un Bitcoin apoyado Por otro lado tiene Una bicicleta Para hacer ejercicio Digamos Y ese Es todo el setup de sprint Básicamente Por otro lado Tiene una Playstation 5 Con una notebook Y distintas cosas Pero No lo conté como setup Ya que Ese sería el living De su casa Y no su setup Así que nada En mi opinión Tremendo setup Claro Gracias papá Mente Está más que completo Creo que No le falta ¿Dónde? Eso En Buenos Aires Tengo dos casas E igual es re piola Tener dos setups ¿Saben por qué? A mí me encanta decorar amigo Y me encanta tipo Tener dos setups Porque ponerle Este está todo decorado De navidad Y lo decoré Todo de navidad Y ahora cuando me vaya A Buenos Aires En Buenos Aires Estoy decorando O sea estoy rehaciendo Mi setup Entonces cuando llegue A Buenos Aires El fondo va a seguir igual Pero ponerle Todo lo que es el escritorio Cambié el escritorio Cambié las cosas Donde estaban apoyadas Los monitores Y cuando me vaya A Buenos Aires Acá van a desarmar Todo lo de navidad Y voy a comprar Cosas nuevas Para decorar cosas nuevas Entonces está piola Porque vas decorando Depende de donde estés El otro setup O no Y así sucesivamente Y está bueno boludo Pueden cambiar Pero tiene buenos periféricos Buenas cosas para grabación Bastante cosas Como para hacer De todo Sí A ver Gracias Hay cosas que se pueden mejorar Claramente Siempre se puede mejorar ¿Saben es mala idea que tengo? Hacerme otro setup Acá en Santa Fe O sea voy a tener Cuatro No Tres setups Voy a tener este El que tengo acá enfrente Que es para cuando viene Un amigo Pero en sacar el comedor Tipo sacar la mesa grande Del comedor Y ahí armar Como un mini estudio Con un Una pared así Toda personalizada Con micrófonos Y tipo no sé Como hacer un noticiero Ahí ¿Me entendés? Y conecto todo Por mi local de internet Entonces cambio la escena Del OS Y puedo estar en el estudio ¿Me entendés? No es un estudio La puta empanada De jamón y queso Y me la mando De una Aguante streamear Aguante streamear Está bastante bueno Así que nada Ese fue el setup De sprint Espero que les haya gustado Cómo desmontamos El setup por completo Algo que tengo que decir Es que si le fallé En algún periférico Bueno Es que no había mucho lugar Para sacar la información Chupame la verga ¿Qué venía a criticar? Guato ¿Qué venía a criticar? Mirá, mirá Acá Sprint Acá PC Pumba Tienes Inder y Core 10 Arus Corsair Mirá Todo lo que tengo Para streamear Tengo Este lente Mirá Tengo el Open Deck También Acá Los monitores Bueno Buen video Tomex Gracias Por la Por la crítica Se agradece